Bueno, vamos a representar un par de funciones logarítmicas, exponenciales, etc. Vamos a ver. La función f de x igual a 2 elevado a x menos 2 más 3. ¿Cómo se representa? Pues lo único que tenemos que hacer es un cambio de eje, porque nosotros sabemos que la función 2 elevado a x es una cosa así, ¿vale? Entonces, los cambios que debemos ver son cuando cambia la x. Cuando cambia la x, como está aquí, que es x menos 2, lo que tengo que hacer es correrla para la derecha, es decir, si le resto 2 a la x es que la corro 2 lugar a la derecha, 1 y 2. Entonces, realmente el eje x estaría aquí, ¿vale? Y cuando le sumo un 3 fuera, lo que hago es sumarle 3 al i, es decir, 2 y 3. Entonces sería la misma función, solo que dibujada en ese eje. O sea, sería una cosa así, pasaría por aquí, esto estaría 1, esto sería 4 y haría así. Que se pongan a hacer un montón de cosas más para demostrar esto, una tabla inversa, que no sé qué. Pero lo que están pidiendo cuando piden este tipo de ejercicio, es que hagamos esto, y no otra cosa, ¿vale? Luego, 3 más elevado a aquí es menos 1. 3 cuartos de lo mismo. Nosotros sabemos que elevado a aquí, lo único que cambia es que como es un poquito más grande de 2, está un poquito más tumba, pero tiene la misma forma. ¿Qué pasa? Que si yo le resto 1 a la x, lo que hago es correrla a la derecha, 1 unidad. Así que la corro para acá, que sería así. La misma, pero así. ¿Vale? Y luego si le sumo 3, lo que hago es correrla a 3 para arriba. Le sumo 3. A cada uno de estos le sumo 1. Y entonces me sale una cosa así. ¿Vale? Fíjate tú que es fácil. No hay que hacer tabla, no hay que hacer... Lo que sí hay que comprender son las propiedades que tiene cada función. ¿Vale?